Son finales del año 2012 y en la ciudad de Lima se habla de terremotos y en distintos lugares del planeta sobre la proximidad del fin del mundo. En medio de todas estas murmuraciones conoceríamos a una persona la cual la idea de que su vida termine le va y le viene. ¡Hey! ¿Ya saben que acá no se toca? Te lo dejo trabajar pues jefe. Él es Wachi, un guachimán de la calle Los Gladiolos con cara de pocos amigos, serio, que parece haber guardado la sonrisa en una caja fuerte y haberse tragado la llave. ¡Miau! ¡Hue flaco! ¿No tienes otra esquina donde molestar? Wachi se encuentra en un mal momento. El administrador del edificio que vigila le ha informado que solo trabajará hasta fin de mes. En otras palabras, esta será su última navidad y su último año nuevo que pase en el edificio, ya que muy pronto llegaría su reemplazo, las cámaras de vigilancia. ¿A dónde irá la señal? ¿Será vía satélite donde vigilan todo o por internet? El desempleo se encuentra a la vuelta de la esquina, pero como si eso no fuera suficiente, sumémosle también que su mujer lo está abandonando. No vas a decir nada. Evitar cualquier tipo de asilo, más exacto del mundo. Especifica que en estos días... Te ayudo con tus maletas. A pesar de lo pavorosa que suena su vida, Wachi igual no se queja, resiste como todo un campeón. Aún así, conoceríamos a una persona que parece tenerle cariño y comprenderlo, sin juzgar su actitud de mierda. ¿Y estos? Son los malditos de las cámaras, ¿no? Tú y yo llevamos aquí más tiempo que nadie, pero este nuevo administrador es un zoquete. Ella es Doña Trini, una señora de edad, viuda, excampeona de natación, amante de los cigarrillos que también habita el edificio. A mí eso de las cámaras no me convence para nada. A mí lo que me importa es el trabajo del hombre. Una mañana cercana a la fecha del fin del mundo, llegaría al inmueble una persona que lo cambiaría todo. Ella es Tesla, una jovencita extraña y impulsiva que vive con su madre, una muy famosa escritora y que siempre intenta comunicarse con su padre, quien no ha dejado de distanciarla. La vida para Tesla no deja de ser deprimente, siempre siendo medida, con el éxito de su madre y debido a los constantes viajes que hace a su lado, nunca genera amistades ni mucho menos algún tipo de vínculo. Debido a sus conflictos, Tesla jugaría mucho con la muerte, lo cual terminaría por complicar mucho el trabajo de Wachi, quien tendría que andar evitando que la joven se vaya al otro mundo. Que Wachi la salve solo es su trabajo, pero Tesla lo confundiría con preocupación. Sentir que después de mucho tiempo, a alguien por fin le importa ella o su vida, harían que la joven poco a poco intente acercarse al Wachimán. Por otro lado, Wachi, el no encontrar comido en su hogar, lo terminaría usando como excusa para poder visitar a su ex mujer, ganándose así una receta de cocina. ¿Algo más? La próxima vez puedes llamar, ¿sabes, no? Sí. Buena suerte con el pollo. Por otro lado, Tesla, habiéndose fijado que Wachi intenta solucionar su destrucción de las luces navideñas, iría por unas nuevas, cruzándose con un par de idiotas, pero terminando por corregir lo que había provocado. Aquí nos percataríamos que no solo Wachi se encuentra en la inmensa soledad. Él, Doña Trini y Tesla son el claro ejemplo de tres locos solitarios en un mundo que no comprenden, que se cae a pedazos y que muy pronto llegaría a su fin. Es así como el destino se encargaría de poner a Tesla junto a Doña Trini, quien terminaría por contarle todas sus historias. ¿Eres tú? Sí, era muy jovial, un poco loca, pero ¿quién es loco en este mundo? La noche buena se encuentra muy cerca, y Wachi la pasará nuevamente solo. Mientras tanto, Tesla, quien se encuentra sola en su edificio, debido a que su madre partió hacia una entrevista, aprovecharía este momento para que por fin se presente con Wachi. Me llamo Tesla. ¿La puedo ayudar en algo? Sí, tienes pastillas para dormir, necesito unas 20. Disculpe, con eso no puedo ayudarlo, buenas noches. Aquí se pondrían a conversar de Doña Trini, enterándonos que posee dos sobrinos, los cuales nunca la visitan, y que Wachi nunca tuvo hijos con su ex mujer, y que a Tesla le agrada su radio, y pretende traer un cassette que escuchaba con su padre. La presencia de Tesla incomoda mucho al Wachi-Man, razón por la cual no la despertaría, provocando así que la mañana siguiente sea casi tocada por el otro Wachi-Man. Y es así como llegaría Nochebuena, con la bailarina celebrando, con una nueva conquista, con el nuevo administrador pasándole en familia, con Doña Trini completamente sola, y acompañada solo de las cenizas de Mauro, y con Tesla y su madre, a quien solo le importa disfrutar con sus amigos. Cuéntame, ¿qué se siente ser la hija de Carmen Gajón? Ay, Boris, por favor. Ya quisiera haber tenido una madre tan regia como tú. Por otro lado, Wachi también la pasaría hasta el diablo, pero la llamada de su ex mujer lo animaría un poco, ya que después de que le deseara una feliz navidad, se pondrían de acuerdo para que pueda acompañarla en una entrega de regalos. La mañana siguiente, Wachi se volvería a cruzar con Tesla, quien sin intenciones de alejarse de su lado, ocuparía su radio con el cassette que escuchaba con su padre. Mi papá también lo ha escuchado cuando trabajaba. Esa misma mañana, Doña Trini tendría que salir urgentemente, así que Wachi, que se encontraba muy cerca, le brindaría su ayuda. Wachi terminaría por llevarla a su recital, alargando más y más su búsqueda de un empleo, pero no solo sería Doña Trini quien lo termine retrasando, ya que también se sumaría a Tesla. ¿Te puedo acompañar? Aquí no tengo nada que hacer. La compañía de Wachi, por alguna razón, le hace muy bien a la muchacha, ya que solo al lado de alguien sumamente solitario como ella, es que puede llegar a sentirse comprendida. Aún así, a pesar de presentarse con todas las ganas, Wachi no conseguiría el trabajo. ¿No nadas? No. ¿Has visto lo que está afuera? Yo vine por el trabajo de Wachimán y no de salvavidas. Con el fracaso de conseguir el nuevo trabajo, Wachi embarcaría a Tesla a su hogar, recordando así en el camino, que a estas horas tendría que haber estado al lado de su ex mujer. Es así que al llegar, terminaría por perder las pocas esperanzas que le quedaban con ella. Casi nos asaltan. ¿Sabías, no? Solo te pedí que me acompañaras hoy. Es lo único que te pedí, pero tú, nada. Y es así como comenzaríamos a comprender a Wachi, quien como él podría aguantar como lo trata la vida, fracasando en todo lo que intenta, y aún más aguantando uno tras otro los golpes que le tiene la vida. El sumar todos estos malos ratos pondrían insoportable a Wachi, ya que ni siquiera le importaría que Tesla rechace las llamadas de su padre, aventando su teléfono por la ventana, y ni que Doña Trini haya comenzado a mostrar signos de encontrarse muy enferma. Todo se complica. Que tomes las medicinas a su hora, y no la dejes que fume. Como Doña Trini siente que la vida se le acaba, comenzaría a preocuparse por una promesa del pasado, para la cual Wachi no intentaría ayudar. Es año nuevo. Mi turno se acabó. No puedo hacer lo que usted me pide. Entiendo. Anda. Anda. Nos encontramos en vísperas de año nuevo, así que Wachi se encuentra listo para partir, pero para Tesla esta no sería una buena noticia. Pero Wachi, en cambio de explicarle por qué no volvería, se pondría a minimizar el vínculo que ha estado generando con él y Doña Trini. Mira niña, ni mi vida ni la vida de la señora Trini tienen que ver con la tuya. ¿Entiendes? ¿Qué? Después de partir lastimando a Tesla, nos enteraríamos por qué razón no quiso ayudar a Doña Trini, ya que tenía planeado intentar pasar año nuevo al lado de su ex mujer. ¿Qué haces aquí? Disculpa, no quise asustarte. Disculpa. Ya con el corazón roto, Wachi desaparecería. Por otro lado, Tesla se habría decidido ayudar a Doña Trini con su promesa. Pero tristemente para las damas, el coche no pretendería arrancar. Ay, qué bien. No me diga nada, señorita. Y es así con la aparición de Wachi, como nos vendría despidiendo, Lima 13. Con el nuevo año comenzando, pero con la soledad de tres solitarios quedándose atrás, habiendo aprendido que en el mundo siempre habrá a quien pueda estar a tu lado. No importa, tengas un carácter del diablo, seas una anciana locada o por último una joven deprimida al borde del suicidio. Siempre habrá personas que compartan tus penas y dolores o por lo mucho puedan comprender lo que significa estar realmente solo. La promesa de Doña Trini se basaría en echar las cenizas de Mauro al mar. Y es así que recordando que fue campeona de natación, Doña Trini nos despediría, acompañando las cenizas de quien más amaba. Ya que al final, ni una enfermedad y ni el fin del mundo tendrían por qué decidir cuando ella tenga que partir. Y es así como nos despide Lima 13, con los sobrinos de Doña Trini apareciendo por fin solo para reclamar sus pertenencias, con Tesla terminando su estancia en el edificio y partiendo a un nuevo hogar sin olvidarse de los vínculos que creó con los solitarios. Para ti. ¿Estás segura? ¿Tienes casetera? Yo no. Estarás bien. Y con Wachi dejando su trabajo atrás para ir por uno nuevo y partiendo al lado del panadero que siempre regañaba, ya que ahora que ya pasó el fin del mundo, se puede dar el lujo de crear nuevos lazos de amistad. Que ahora dicen que los mayas se equivocaron y que el verdadero fin del mundo es este año. ¿En serio? Eso dicen. Y como siempre agradecerle a los fieles seguidores. Muchas gracias Gonzalo Calderón. Gracias mi hermano por el apoyo. Y claro que sí mi amigo, el próximo resumen es Maruja en el Infierno. Gracias por ver todo mi contenido hermano. Miles de bendiciones. Cuídate mucho. Otro gran agradecimiento para Omar Gustavo Pérez. Muchas gracias mi hermano nuevamente. Has apoyado mucho al canal. Gracias por tu buen corazón y Dios te bendiga mi hermano. Y sé gracias a ti que película voy a resumir pronto. Otro gran agradecimiento para Mario Renato Ortiz. Muchas gracias mi hermano por tu apoyo. Y al igual que tú, muchos éxitos y ánimos mi hermano. Siempre sigue adelante. Muchas bendiciones. Gracias por todo. Y por último, un saludazo para Dante Odí Puente. Siempre cualquier apoyo es mucho mi bro. Un abrazo igual a la distancia. Y cuídate mucho mi amigo. Miles de bendiciones. Y cómo no olvidar a todos los que comentan los en vivos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.